Lo estoy pasando fatal, por favor, llamado a un paramédico, porque yo no puedo con estos últimos minutos, es la última jugada, última jugada y es que no nos dejan ni centrar, vamos a ver, malísimo el pase ese, malísimo, tienes que llegar Joaquín, nos tiene que dar para la última jugada, estamos ahí, Oscar Plano, Oscar Plano que puede tirar, que no se puede, que sí, que sí, que sí, que sí, Tonali, gol de Tonali, en el 95, en el 95, lo estábamos buscando y ha llegado, en el 95 se cumplía además el minuto de descuento y madre mía Osasuna que ya no podía aguantar más y Tonali que la revienta y pone al José Zorrilla en pie ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Ya habéis visto lo que ha pasado en capítulos anteriores y bienvenidos de nuevo al modo carrera con el Real Valladolid más épico que se ha hecho jamás, no se me ha grabado bien, así que estoy repitiendo otra vez los partidos que me deja la play, porque obviamente yo había dado a guardar después de haber jugado los partidos y he conseguido recuperar algunos Lo que ha pasado es que hemos jugado contra el Villarreal en Estadio La Cerámica y bueno, pues nos han empatado a dos en el último minuto, así que vamos allá con el siguiente partido que es contra Granada Habéis tenido un gran inicio de temporada, ¿tienes equipo suficiente para seguir con este ritmo? Por supuesto, siempre pensamos en positivo, estoy convencido que tenemos la calidad suficiente para acabar en la parte alta de la tabla Y mientras tanto voy a ver un poquito de agua, que esto es puro marketing, ¿eh? ¿Cómo piensas plantear el próximo partido? Tenemos que hacer cambios, tenemos que centrarnos en jugar bien, no hay que subestimar a Granada, no hay que subestimar, vamos con la humildad por delante, pero luego a mis jugadores dentro del vestuario les digo que hay que reventar a Granada, obviamente El equipo está atravesando un gran momento en los últimos partidos, si de puta madre que nos han empatado en el último minuto en el Estadio La Cerámica ¿Puede el equipo mantener este nivel? Podemos hacerlo aún mejor, vamos a meter un poquito de presión a la plantilla y obviamente la moral del equipo sube porque estoy siendo un poquito exigente con ellos también Bueno, exigente y diciendo pues que todavía podemos ir a más, obviamente Como confío en mi plantilla, vamos a dar a simular este partido que espero que podamos ganar sin ningún problema Bueno, pues dos-dos En la anterior simulación que había hecho en el videoclip que nos ha guardado, habíamos ganado un 2-0, pues esta vez la máquina decide que Granada está que se sale y nos mete un 2-2 Y además yendo perdiendo porque nos ha salvado un al en el minuto 88 La máquina decide que es buen momento para cambiar lo que había pasado en un principio y donde habíamos ganado, pues ponernos un empatito, ¿verdad? La vida es maravillosa y si no estáis de acuerdo con eso, dejad un like Y tras el empate inesperado en Granada nos toca salir al RCD Stadium, casa del español y a ver qué podemos hacer aquí Pero vamos, yo ya con lo que me ha pasado en esta vida, con que no se me mueran los 11 jugadores encima del césped Me parece todo fantástico, de verdad Vamos que hay que salir a presionar ya desde el minuto 1 Genial, genial el saque también No hay jugadores libres, hay que dárselo a uno del español Y aquí una falta que hacemos totalmente innecesaria Que creo que está Tonali todavía en el autobús No ha bajado todavía a jugar A ver, Gacholisco o Roca, ¿quién la va a pegar? Ahí la tiene Roca Ojo al amago de Roca que emocionó a Spielberg Y a la jugada ensayada del español que le ha salido genial Otra falta que era lo que querían Y a ver ahora quién la va a pegar Está juguetona la máquina, está juguetona Gacholisco Llega a tirar eso un jugador del español Y entra por toda la escuadra Por toda la escuadra Pero como somos nosotros, obviamente el balón tiene que ir fuera No le quitamos el balón entre tres No le quitamos el balón entre tres Más Roca es Dios Es Dios Vamos a ver Vamos a ver, Thiago Almada El ritmo que tienes Tira desde ahí Y a las manos de Diego López Como Dios manda Tony Villa Va a llegar, no va a llegar Ahí no pasa nada No hay penalti No hay nada No hay nada Lo que os digo Un muro Un muro Ahí está Ahí está Fíjate qué cartón tienes, Diego Qué cartón tienes Se te ve Es que se te ve Ni te lo han disimulado en el FIFA Llama a EA Y pon una denuncia Por favor Vamos a ver si se come Esto por aquí Tonali Tonali Hay que rascar ahí Nada Y descanso Me voy a poner serio Me voy a poner serio Porque También es que estoy Más centrado en saber Si está grabando esta vez bien Todo Que en jugar Muy bien El despeje Masip Genial Y menos mal Que se ha apiadado La máquina de nosotros El despeje Genial Vamos a ver si por lo menos Hatem nos da el pase bien Ahí para Unal Protege bien el balón Unal Y nada El tiro El tiro no llega ni a tirar No llega ni a tirar Estamos solos Frente a Diego López Pero no llegamos a tirar Le he dado al cuadrado Que casi atraviesó al mando Pero oye Que es imposible Es imposible Estoy a nada De verdad De apagar De apagar esto Y que salga así el vídeo ya Y que salga así el vídeo ya De verdad Porque no puedo jugar así No puedo jugar así Me siento Me siento engañado Engañado De verdad Engañado Calvo No sé qué estamos haciendo Es que no voy a hacer Ni la entrevista pospartido No voy a hacer Ni la entrevista pospartido Hemos empatado contra Granada Perdemos contra el Español Contra Granada En el anterior vídeo Ganamos 2-0 Contra el Español En el anterior vídeo Ganamos 1-3 Ahora qué Ni tirar a puerta No he llegado ni a tirar a puerta Y la que tiro O la para Diego López O va al palo Y con toda la que nos ha caído Hoy Por si no fuese suficiente Viene a jugar Al José Zorrilla El Atlético de Madrid Vamos a ver Qué podemos hacer Contra los del Cholo Ximeone Pero vamos Yo ahora mismo No doy ni un duro Ni un duro Porque hay una cosa Que se llama Handicap Que a mí me revienta Porque soy malo Yo admito que soy malo Pero no puede ser Que un partido Lo pueda ganar Perfectamente Con un 1-3 Y haciendo buen partido Y que al siguiente Pues prácticamente Contra el mismo equipo No pueda ni tirar a puerta No entiendo las cosas Saliendo además Con el mismo once Misma táctica Mismos jugadores Y no sé qué pasará No sé si soy muy malo O que realmente Aquí hay un handicap Que se está cargando el juego No lo sé Así que vamos a comprobarlo Contra el Atlético de Madrid Rival ideal además Para comprobarlo Ahí tenemos chicos El José Zorrilla Vestido de gala Para venir A ver el partido Frente al Atlético de Madrid Y mucha afición visitante También Estábamos viendo por ahí arriba A los seguidores del Atlético Aunque ahora La afición visitante Como sabéis Se coloca en otro lado En el estadio del Pucela Y bueno Ahí tenemos el tifo A medio hacer Porque obviamente No tenemos más grada Y EA ha dicho Que es una fantástica idea Sacar el escudo a la mitad ¿Qué hace Joaquín ahí en la banda? ¿Qué hace Joaquín ahí en la banda? Bueno Morata Morata haciendo de 10 El jugón del Atleti No pues esta es para Toni A las manos Si ya os he dicho Que es imposible Meter con Toni En este juego Es imposible Yo creo que metes con Toni Y se reinicia la Play 4 Y a ver Jatem ahí A ver Jatem A ver Jatem Que la tenemos que meter Y Jatem para adentro Vamos Por fin Coño Por fin una alegría Por fin una alegría Chicos Gol de Jatem Ben Arfa Tenía que ser él Tenía que ser él Cuando las cosas no funcionan Aparte de los genios Aparte Jatem Ben Arfa Y mete el primero Al Atlético de Madrid A ver ahora ¿Qué le va a dar por hacer A la máquina? De verdad Les va a poner el modo Dios A todos 99 de ritmo 99 de precisión 99 de tiro Las vamos a pasar canutas Para intentar Mantener esta ventaja Pero bueno Bueno Nos creímos ahí Nos creímos dioses Ahí dentro del área Macho de verdad Pero ¿qué hace Morata ahí? ¿Qué hace Morata ahí? Y además repartiendo el juego ¿Pero quieres despejar? Vamos a poner un poquito de orden Porque está yendo el partido Fíjate la presión Que tiene ya el Atleti Metida ahí Fíjate la presión Joder Lemar encima Que es lento Cógela Hombre Uy Qué control de Jatem Uy Qué control de Jatem Y ojito ahora a la contra Uy 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 Lo que hemos podido hacer ahí Madre mía De verdad Yo aquí estoy viendo el gol Ya Estoy viendo el gol Menos mal Todos atrás O sea Cada vez que cojo un jugador Es para posicionarle medianamente bien En el campo Y vamos Alisu Tienes que llegar ahí Final ¿Qué pasó? Fuera juego Menos mal Y vamos a ver A ver qué podemos hacer ahora A ver A ver Oscar Que has entrado De refresco Vamos a ver si matamos el partido Y vamos Vamos ¡Guau! ¿Cómo no necesitábamos esto? Joder que contra y tonali tío Que se está haciendo un hombre Súper importante en los últimos minutos eh Y te quiero de verdad Te quiero Ojalá vengas al Puzela de verdad Que va a ser imposible Pero ojalá verte con esta camiseta algún día macho He sufrido muchísimo 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 Y final por fin Y se quedan tres puntos En el José Zorrilla Importantísimos Y como hemos ganado Vamos a hacer obviamente La rueda de presa pospartido Así soy yo Como Mourinho Si pierdo Mando a Caranca Si gano pues aparezco yo No parecíais tener muchas oportunidades de ganar ¿Esperabais este resultado? Sinceramente no Pero tampoco esperaba el de Granada Ni perder contra el Español Así que sabíamos que iba a ser todo un desafío Una victoria cómoda con los dos goles del Real Valladolid ¿Crees que el desenlace pudo haber sido diferente? Y si mi abuela tuviese picha sería mi abuelo El resultado no les hace justicia Ahora toca centrarse en el siguiente choque Debimos haber ganado por más Ahora toca centrarse en el siguiente choque Ya está Esto ya me da igual Felipe ha sido uno de los mejores jugadores del equipo contrario Os ha costado superar la línea defensiva del Atlético Me da igual lo que haya hecho Felipe De verdad ha sido un jugador tan importante Cuando le hemos cascado dos goles a su equipo Pregúntame por los míos Pregúntame por Jaten Benarfa Que ha vuelto a marcar Por Tonali Que ha vuelto a marcar Pero no verdad Esto es lo que os interesa a los medios Que salgan solo los grandes en la tele Pues mira Hemos jugado a lo nuestro A mi Felipe me da igual Y después del partido se viene rondita de entrenamientos en los anexos A puerta abierta siempre Que venga ahí la gente a disfrutar un poquito Y Salisu que se nos queda a punto de 77 Steven Plata que sigue a lo suyo Que se va a marcar Bueno yo creo que la temporada que viene va a tener 80 ya tranquilamente Y Tonali que está a punto de subirnos a 80 Así que nada chicos Yo creo que con esta excelente victoria sobre Atlético de Madrid De Cholo Simeone en casa Podemos despedir este capítulo Y como siempre os digo Muchas gracias por ver estos vídeos Y nos vemos en el próximo Chao chao